Recién comienza el campeonato, clausura y tres clubes de Santa Cruz confirman que van a impugnar sus respectivos partidos a los adversarios con los cuales jugaron en la primera jornada. Destroyer impugnó el partido por la actuación de Johnny Angulo, que jugó en Royal Party en el primer semestre. Quedó todo en cero, no hubo nada de cambio de reglamento ni nada, entonces las cosas seguían como tal, entonces no sé por qué los clubes lo han hecho eso. Oriente por Cristian Machado y Oscar Rivera. Salina el otro día lo escuché de una forma estúpida, decirle que nosotros le pedíamos plata, él administra la plata de los clubes, entonces lo que diga Salina a nosotros nos tiene sin cuidado, él no es el dueño del fútbol, dueño del fútbol son los clubes y nosotros definimos lo que se va a hacer. Blooming por el jugador, Caro Reina. Blooming están locos porque ganan impugnas, a ver un momento. En victoria o en derrota, ¿por qué? Porque vos no podés ir en contra de la legalidad y nosotros estamos apoyados en la norma. Los tres presidentes informaron que en las próximas horas harán el memorial correspondiente y además del depósito de 5 mil dólares que cuesta la impugnación.